En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Sábado, de la cuarta semana del viento. Nochebuena. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Zacarías está lleno del Espíritu Santo y proclama el Benedictus. Su oración tiene dos partes. Primero, recuerda lo que Dios ha hecho. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el enemigo a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías habla del juramento que el Señor le hizo a Abraham, para concedernos que libres de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. Zacarías le recuerda a su familia lo que Dios ha hecho. Luego, Zacarías le dice a Juan, Tu hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino. Zacarías le está hablando a Juan sobre la voluntad de Dios para su vida, que Dios tiene un plan para él. Así que hay dos partes de la oración de Zacarías, para recordar lo que Dios ha hecho y para que su hijo sepa que Dios tiene un plan, un propósito para él. Hermanos y hermanas, ¿no es esto lo que estamos llamados a hacer en Navidad? ¿Recordar que Cristo nació para nosotros y hacer saber a los demás que Dios tiene un plan para su vida y que los que van a Belén lo encontrarán? Escuchemos las palabras de Madre de la. Hoy les invito a todos a ser peregrinos, para que vayamos en peregrinación a Belén junto con y a través del corazón de nuestra madre y el corazón de San José, para que como los pastores y los reyes magos adoremos al niño Jesús, peregrinemos juntos a Belén para encontrar al niño Jesús, para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y encontrar el propósito de nuestra vida. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.